Dos importantes obras fueron adjudicadas recientemente por el gobierno Ovalle-Angarita. San Diego y la zona corregimental de Valle del Par serán los beneficiados con estos dos proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Dos importantes sectores de la población reciben respaldo del gobierno Ovalle-Angarita con la construcción de importantes obras. Uno es el sector productivo del municipio de San Diego, donde se construirá un complejo comercial de servicios y espacios públicos. por un valor de 2.900 millones de pesos. Ese proyecto de construcción de este mercado fue adjudicado a la Unión Temporal Mercado de San Diego, quienes tienen un tiempo de ocho meses para terminarlo, y que la comunidad reciba los enormes beneficios de los productores que comercializan sus cosechas en este centro de acopio. Por otra parte, la comunidad de Huacoche se beneficiará con la construcción de la plaza principal de este bello corregimiento, obra que servirá como aliciente para que sus habitantes puedan consolidar procesos de paz y resurgir con nuevas expectativas de vida. Ovalle-Angarita sigue trabajando para que el desarrollo que genera su gobierno llegue a todos los rincones del César, brindando igualdad de beneficios. En un plazo de siete meses, el consorcio Parque Huacoche deberá construir una gran plazoleta con árboles alrededor, espacios para prácticas de algunas disciplinas deportivas, zonas comunes para la interacción y el sano esparcimiento, senderos peatonales, juegos infantiles, una tarima para actividades culturales, bancas y luminarias, por un valor de 2.731 millones de pesos.